Esta historia fue un flash Vuelvo a vos Donde descansa mi corazón Es en vos Donde la lucha se termina Donde ya es el futuro Donde somos viejitos Es con vos Donde Donde morimos juntos Esta historia fue un flash Vuelvo a ver La vida entera es un flash Quiero ver La lucha nunca se termina Da ganas lo desconocido Cerdos y peces La lucha, la lucha, la lucha, la lucha Desaparecer en el amor Aparecer en el amor Desaparecer en el amor Aparecer en el amor Un tropezón no es caída Desaparecer en el amor Aparecer en el amor Desaparecer en el amor La lucha, la lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha, la lucha Desaparecer en el amor 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 Aparecer en el amor Suena el sentimiento Suena la música que llevo dentro Para animarte Para alegrarte Para que vengas Óyeme, óyeme de la luna hasta la marte Dice que es Aparecer en el amor A cualquier parte Aparecer en el amor Aparecer en el amor Aparecer en el amor Desaparecer 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 en el amor Desaparecer en el amor Desaparecer en el amor Desaparecer en el amor Gracias.